Tabasco ya está harto de la delincuencia, especialmente el municipio de Paraíso, es el lugar en donde los hechos violentos que se viven día con día han acarreado a los pobladores a formar grupos de defensa en contra de estos malvivientes, por lo que ha surgido un grupo antidelincuencia. Estos se presentaron con un video en donde mostraban la detención de un presunto ladrón, el cual era golpeado y se amenazaba con que se le daría el tiro de gracia. Además, este nuevo grupo de defensa llamado Escuadrón de la Muerte advierte a todos los ladrones de la zona que terminarán como el sujeto del video que fue identificado como Orlando Gallegos Méndez de 53 años de edad. A este sujeto lo acusaron de querer asaltar una casa habitación en Paraíso, así que cuando lo atraparon le quitaron la ropa y le ataron los pies y las manos, le pusieron cinta canela en los ojos y mientras lo cuestionaban, le pegaban para que confesara cuántos asaltos había cometido. La escena fue subida a las redes sociales para que se diera a conocer lo que estaba pasando al sujeto. En el video le ponen un arma en la cabeza mientras que una voz de fondo advierte que eso le va a pasar a todos los que asalten en la zona. Se dijo del sujeto que fue dejado sobre una zona llamado El Tragado, acompañado de una cartulina que decía textualmente, a todos los rateros que se los sorprenda se los va a cargar la chingada. Hola amigo muchas gracias por ver este video, si te gustó por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente y no te pierdas ningún video de raza de la web.